En estos momentos, Andrés Manuel López Obrador ofrece una conferencia de prensa en Lazo. Revisamos el programa de salud. Estamos trabajando para garantizar el derecho a la salud, como se establece en el artículo cuarto constitucional. Ese artículo es letra muerta porque no se garantiza en nuestro país el derecho a la salud. Por eso vamos a iniciar una acción que va a consistir en rehabilitar, para mejorar el servicio de atención médica, las unidades médicas territoriales que tiene la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas unidades médicas territoriales se crearon en los años 80, son operadas por el Seguro Social, y se van a rehabilitar para mejorar el servicio de salud, sobre todo en el primer nivel de atención médica. se va a darle prioridad a la medicina preventiva. Y por eso la importancia de estas unidades médicas territoriales, que están ubicadas en las zonas más pobres. Bueno, pues ahí lo que ya se está volviendo en tradición, un anuncio de lo que hará una vez que asuma el gobierno federal Andrés Manuel López Obrador. Cualquier cosa regresamos hasta la casa de transición. Vamos hasta la casa de transición. Andrés Manuel López Obrador sigue dando una conferencia de prensa. Para no padecer esto que ahora estamos desgraciadamente padeciendo los mexicanos. Entonces, sí es importante el debate, sí es importante tratar estos casos, y ojalá y nos comprendan, vamos nosotros a continuar actuando de conformidad con el mandato que tenemos, que es, repito, acabar con la corrupción y con los privilegios. Ya el gobierno no va a estar al servicio de una minoría. Es un gobierno para todos. ¿Qué es la demoración de la norma para todos? Ese es un compromiso que hicimos en campaña para el caso de Tabasco. Lo que estaba diciendo previamente era justamente, entiendo, me dicen desde mi cabina, que hay una pregunta expresa sobre el nombramiento de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.